Y aumentó el gasoil 12% en pleno momento de desabastecimiento de la Argentina. Si arrancamos el fin de largo, quizás muchos que están viajando piensan en salir dentro de un rato con un aumento del 12% del gasoil. Tiene mucho que ver con el anuncio que se había hecho ayer de que el corte de biocombustible aumentaba dentro del gasoil. ¿Por qué? Porque las empresas decían, bueno, esto significa una suba de costos para mí. Entonces este 12% es más o menos un 7% por la suba de costos, que significa el aumento del corte de biocombustible. Y un 5% de recomposición de precios, teniendo en cuenta el avance de la inflación. Con esto el litro de gasoil queda en 126 pesos, estaba en 113. Esto es un promedio. El 7% lo entiendo. ¿Lo aumentás más por qué? Por recomposición del precio, primero... ¿Y con esto va a aparecer más gasoil? Bueno, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos dos precios, precio minorista y precio mayorista. Como el precio minorista venían muy atrasados estos ajustes, como el del 5% que se está haciendo hoy, quedó por debajo del precio mayorista. Que si piensan en una economía, claro, siempre el precio mayorista tiene que ser más económico. Eso hacía que muchos consumidores mayoristas vayan al canal minorista y se genere desabastecimiento. Entonces lo que están intentando hacer con esto es que se equiparen los precios del canal mayorista y minorista para solucionar el problema, desde distintos lados. Está bien. Pará. Una empresa de transporte, por ejemplo, compra en mayorista. Sí. Una sector agrícola compra en el mayorista. No te vas a una estación de servicio, a un surtidor y cargas compras. En general tenés tu tanque en el campo, tu tanque en la terminal de ómnibus. Ese es el mayorista. Ahora, vos estás subiendo el precio del minorista. Sí. ¿Por qué? Porque el mayorista siempre debería ser más barato que el minorista y en la Argentina pasaba al revés. Exactamente, porque tuviste más de un año del precio congelado, sin aumentos. Es un problema que arrastramos desde la pandemia. Un precio totalmente regulado. Entonces ahora están intentando, y el precio mayorista no. El precio mayorista sí iba teniendo aumentos con el avance de la inflación. Entonces te quedó el mayorista más caro, con lo cual la gente, las empresas que buscaban al mayorista empezaban a comprar al minorista y te desabastecían. Así es, efectivamente. ¿Y con esto? Bueno, con esto todavía no está equiparado el precio, pero se acerca y también aumentaron los controles para que si es un cliente mayorista no vaya al canal minorista, que al principio no se hacían. En este mapa estamos viendo que ya 21 provincias de la Argentina tienen problemas. En el último que publicaron hay ya algunas amarillas en la Patagonia que empiezan a tener problemas. Y un dato interesante también es que el gasoil premium aumentó un 20% en algunas estaciones de servicio que ahora están retocando los precios. Ya lo cobran 175 pesos el litro y con eso termina siendo en algunos casos hasta más caro que la nafta. Que la nafta premium, sí. Exactamente, sí. Ahora, lo que es una vergüenza en una Argentina que tiene, insisto, como esencia, como origen, la actividad agrícola, ganadera o agropecuaria, es algo que es la Argentina. Y en una Argentina que además tiene en Neuquén reserva de gas para la mitad de la Argentina cómodamente... Sí, lo tiramos al aire en este momento. Por eso. Y fíjate lo que es el mapa energético. Y lo que vos decís, abajo, en la Patagonia, ya hay provincias que están en amarilla. Ya hay provincias en amarilla, sí, que deberían ser las últimas en tener problemas. Cuídate. Porque que en las provincias del norte falte es un poco entendible. Y lo que vos decís, lo importante de estar en este momento del año, que es cuando el campo necesita sembrar trigo, que lo vamos a cosechar en diciembre, o sea, esto termina teniendo consecuencias a mediano plazo. Cuando aumente muchísimo la harina en diciembre nos tenemos que acordar de esto. Esto es todo falta de previsión absoluta. Veamos, cuando uno habla de... no te digo estadista, porque la Argentina lamentablemente carece de estadistas, no de estadísticas, de estadistas, pero vos tenés que mirar siempre un país muchos años adelante. Esto, esto es falta absoluta de previsión de todo. Esto es el día a día, ¿no? Vamos viendo, o sea, la política del vamos viendo te genera esto. Ya nadie se puso a pensar que vos, no te puede pasar que en la Argentina te desabastezcas de gasoil, porque la actividad se mueve con el gasoil, el campo, te lo dice Lara todos los días, se lleva el 30% del consumo, el campo es el que genera la mayor cantidad de dólares genuinos a la Argentina. Es decir, todo esto no te puede pasar. Esto es el resultado de una política que no tiene la más mínima idea de proyecto del país. Y es todo, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, día a día. Es esto. Es esto. Sí, te sumo un dato por si alguien del otro lado se quedó medio perdido, porque ya vamos con muchos aumentos en los que va del año. Hay una aplicación oficial que se llama Precios en Surtidor, que podés entrar y elegís lo que querés comprar, tanto gasoil como nafta, en la provincia, y te dice el precio en cada estación de servicio, así que puede ser una herramienta que le sea útil en el fin de largo. Se llama Precios... Precios en Surtidor. Sí. Es una aplicación oficial. Pongámosla después la... Dale. Y vemos así en el país. Vamos viendo las estaciones de servicio. Porque hay una, después vamos a repasar los diarios, pero mientras estaba viendo yo las tapas, el diario del territorio de Posadas te dice que el gasoil ya se paga 200 mangos allá. Claro, es probable por el costo de transporte. Por eso, después veamos la aplicación y vamos recorriendo. Dale. Permiso, eh. Dale.